Buenos días a todos, vamos a comenzar hoy con el tema de lógica de predicados. Entonces vamos a hablar de lógica de predicados, concepto de predicados, los cuantificadores, cuantificadores animados y algunas equivalencias lógicas que encontramos allí. Entonces, ¿qué es un predicado? Es una parte de una oración en la que se dice o predica algo del sujeto. Por ejemplo, el tren llegaba con retraso, entonces el predicado es, llegaba con retraso, es decir, le da una propiedad a un objeto. En la oración Marte es un planeta, es un planeta es el, predica. Entonces aquí vemos varias oraciones, vemos el tren llegaba con retraso, Marte es un planeta, Donatron habla inglés, Diciembre es un mes de 31 días y Deportivo Cali es un equipo de la primera A. Entonces, ¿cuáles son los predicados? Los que están subrayados allí. El tren llegaba con retraso, Marte es un planeta, Donatron habla inglés, Diciembre es un mes de 31 días y es un equipo de la primera A. Básicamente le da una propiedad al objeto. Entonces, pensemos en Marte es un planeta, pensemos en eso. Entonces, podemos verlo como una función que se llame planeta y lo que hace esa función es decir que lo que ingrese es un planeta. Entonces, planeta evaluado en Marte. ¿Qué quiere decir esto? Marte es un planeta. Planeta. Podemos manejarlo como una función, directamente. El predicado queda acá y el sujeto. Entonces vamos a definir una función que va a recibir un sujeto y va a darle una propiedad. En este caso, Marte es un planeta. Entonces, ¿cómo sería entonces, si un planeta Marte es un planeta, ¿cómo sería Venus es un planeta? Planeta Venus. Correcto. Ahí está. ¿Donald Trump habla inglés? ¿Habla inglés Donald Trump? Ahí está. ¿Habla inglés Donald Trump? ¿Uribe habla inglés? ¿Habla inglés Uribe? ¿Sí? Entonces, muchachos, este va a ser el predicado y este va a ser el sujeto. Entonces, a partir de ahí vamos a arrancar. Planeta X. Entonces, X es un planeta. ¿Sí? Vamos a definirlo como una función, directamente. Entonces, en este caso, la función planeta recibe un valor que es lo que vamos a dar la propiedad de que es un planeta, en este caso. Entonces, bueno, aquí están los planetas del Sistema Solar. Están los planetas y están los planetas enanos. Ve, las lunas y sus lunas. Ya saben que Plutón no es planeta desde 2006, ¿no? Entonces, muchachos, ¿cuál sería el valor de verdad de esas expresiones? ¿Marte es un planeta? Es verdadero. ¿Planeta Titán? No. No, el Titán es una luna. ¿Y planeta Saturno? Sí. Sí. Entonces, es verdad. Bueno, hasta ahora no hemos hecho nada extraño. Entonces, como ustedes pueden ver, los predicados van a tener, cuando lo evalúan, la salida de esa función va a ser un valor de verdad. O sea, que son funciones que nos arrojan verdadero o falso, en este caso. Son funciones que reciben un elemento y nos arrojan verdadero o falso, ¿sí? Bueno, empezamos con este. Cali es un equipo de la primera A. Entonces, ¿cómo queda? Liga que pertenece a la liga Cali. ¿Sí? Entonces, miremos este caso. Liga X. ¿X es un equipo de la primera A? Entonces, díganme, ¿cuáles de ahí son verdaderos y cuáles son falsos? Cortulo A es falso, ¿no? Cortulo A está en la B. Ya está en la A. Ya está en la A. Ah, bueno, todo eso cambió. Y Liga Millonarios. Bueno, entonces, ahí va a salir falso con Cortulo A. Pero bueno, para cuando fueran estas diapositivas. Bueno. Considere el siguiente predicado. X es mayor que 3, ¿vale? X es mayor que 3. Entonces, indiquen el valor de verdad de las siguientes expresiones. ¿Cuánto da P de 5? Verdadero. Verdadero, ¿por qué? Porque 5 es mayor que 3. Porque 5 es mayor que 3. ¿P de 2? Falso. Falso, ¿por qué? 2. Porque 2 no es mayor que 3. Y 14 queda verdadero, ¿por qué? 14 es mayor que 3. Sencillamente, reemplazar aquí. Reemplazar aquí. X es mayor que 3 y ya está. ¿Sí? Bueno, muchachos. Entonces, ahí están. Como ven, los predicados son funciones que nos reciben uno o más argumentos. Y nos arrojan siempre verdadero o falso. Son funciones que nos arrojan siempre un booleano. ¿Sí? Son funciones como las funciones matemáticas que ustedes conocen. Solo que son funciones que solo nos arrojan esos dos posibles resultados. Bueno, miren esto. Esta ya es una función de dos variables. Q de X y Y. X es igual a Y más 3. Podemos tener todas las variables que queramos. ¿Sí? Pueden ser 2, 3, 4, 5, las que queramos. ¿Sí? Entonces, Q de X y Y. X es igual a Y más 3. Entonces, usted me va a decir los valores de verdad de las siguientes expresiones. Mírenlo bien. Yo ahorita les doy un momento y les voy preguntando. Ustedes me dirán. Sencillamente reemplacen el primer argumento por X y el segundo argumento lo reemplazan por Y. Bueno, Q de 4, 1. ¿Cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué es verdadero? 4 es igual a 1 más 3. Correcto. Q de 10, 7. ¿Verdadero? ¿Por qué 10 es igual a 7 más 3? Sencillamente reemplazan. ¿Y Q de 5, 3? Falso. ¿Por qué 5 no es 3 más 3? ¿Sí? Muy bien. Entonces, es falso. Miren que hasta ahora, pues, no hemos hecho nada fuera de lo común. Miren este. Considera el siguiente predicado. Madre de X, Y. X es la madre de Y. ¿Vale? Este es el siguiente ejemplo. Entonces, miremos la siguiente. ¿Madre María Jesús? ¿María es la madre de Jesús? Sí. ¿Madre Amparo Grisales de Álvaro Ulibe? Sí. Entonces, es cuestionable, pero creo que debemos que no, ¿no? Sí, puede ser que Amparo Grisales sea la madre de todos nosotros, pero como eso no se ha comprobado, eso es falso. ¿Y madre Shakira de Milán? Sí. Es el hijo de Shakira, ¿sí? El que tuvo con el futbolista. Entonces, Shakira es la madre de Milán. Muy bien. Entonces, verdadero o falso y verdadero. Bueno, consideremos los siguientes predicados. P de X, X es mayor que 3. P de X, P de X, P de X, perdón, Q de X coma Y, X es igual a Y más 3. Habla inglés X, X habla inglés. Madre de X coma Y, X es la madre de Y. Como ven, podemos definir funciones de cualquier cosa, siempre y cuando estas funciones nos arrojen siempre que. ¿Verdadero o falso? Es como la lógica proposicional, solo que ya lo tenemos en términos de funciones, ¿sí? Porque si ustedes notan una cosa, noten una cosa, que cuando ustedes evalúan un predicado, obtienen una proposición. ¿Por qué? Porque si yo ya tengo que María es la madre de Jesús, ¿eso qué es? Un predicado. Una proposición. Una proposición. Una proposición, ¿sí? Los predicados es volver las proposiciones funciones, ¿sí? Entonces, habemos sencillamente, ahora lo habemos vuelto funciones. Entonces, muchachos, ¿cuál es el valor de verdad de P de X? ¿De qué depende? Depende del número y dará verdadero cuando los X sean mayores que 3. ¿Qué se espera que sea X? Un número. ¿Vale? Entonces, también ustedes deben mirar qué es lo que está esperando el predicado. En el caso de Q, X, Y, también está esperando números. Pero en caso de habla inglés X, ¿X qué es? Un nombre de una persona, ¿sí? Un nombre de una persona. Tampoco, pues, porque uno no puede decir el televisor habla inglés, ¿sí? No tiene sentido. Pero ya que fuese una persona. Nosotros cuando veamos conjuntos, ya formalizaremos esto mejor, ¿sí? Cuando veamos conjuntos. Madre de X, Y, ¿usted qué se espera de X y Y? Que sean nombres de personas, ¿sí? Muy bien. Sí, también un animal funciona. Sí, sí, también. Bueno, para conocer el valor de verdad de un predicado se debe especificar el sujeto. Esto es lo que estábamos diciendo. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes me van a decir cuáles son los valores de esas expresiones de verdad. Anótenlos allí, les doy unos momentos y entonces ustedes me dirán. Ah, bueno, podemos hacerlo de paso. ¿X es mayor que 3? ¿Qué pasa con P de 0? Falso. ¿Este qué es P de 100? Verdadero. Verdad que verdadero lo estoy manejando como T, para no confundirlo con la disyunción. ¿Q de 7, 4? ¿Y el otro es? Falso, ¿no? Porque es que 3 no es igual a 2 más 3. ¿Habla inglés Álvaro Uribe? No, él no habla inglés, eso es falso. Busquen en YouTube, Álvaro Uribe hablando inglés y se darán cuenta que él no habla inglés. Duque sí tiene un inglés perfecto, pero no, Dico tiene, escucha hablando inglés a Duque y tiene un inglés perfecto, pero Uribe no. Para Guama, pues obviamente, ¿no? Si escuchen, o sea, miren el video y lo escuchan hablando inglés y no. Ustedes hablan mejor que él, de hecho. ¿Madre María de Jesús? Verdadero, ¿no? ¿Y Amparo Grisales de Álvaro Uribe? Eso es falso, ¿no? Aunque es cuestionable. Bueno, entonces muchachos, siguiente ejercicio, que les va a dar unos momentos para eso. Expresar en lógica de predicado los siguientes enunciados y mostrar expresiones que sean falsas y otras que sean verdaderas. Coloquen dos que sean falsas y dos que sean verdaderas. Voy a ver si han entendido el ejercicio. Igual muchachos, van las ocho y veinticinco, hay que relajarse, de un bello viernes. ¿Ya tienen el fin de semana para ustedes? Y el cuaderno. Este es el cuaderno, sí. ¿Dentro ocho deje y parcial, no? Dentro ocho deje y parcial, sí señor. Sí, dentro ocho deje y parcial, yo los recibo con cariño a ustedes. Entonces, sí, y llega hasta el tema de hoy, porque pues es todo lo de lógico. Ya la otra semana, después de la otra semana, consideramos el segundo corte y ya después de eso vendría Semana Santa. Para que, pues, pereguinen a UGA o algo así. Yo estoy en Palmira y en Semana Santa, pero a mí no existe el norte del Valle, así que pues. No, esa vía se pone muy complicada, mucha gente. Y sobre todo mucha gente a pie, entonces es muy difícil, uy no, muy difícil el tráfico. Y ahora, pues, ahí se desplazó. Gracias. Gracias. Vale, muchachos. Aquí adelante creo que está la solución. Entonces, P de X y Z, son tres variables, ¿no? Se les dio así. Entonces sería X al cuadrado más YZ igual Z al cuadrado. Entonces, P de 3, 4, 5 es verdadero. Y P de 2, 5, 7 es falso. X, Q de X. X es una película de ciencia ficción. Star Wars es verdadero. Y El Conjuro es falso, ¿no? Porque El Conjuro es una película de terror. ¿Sí? ¿Sí les dio más o menos así? Vale. Listo, muchachos. Entonces, ahora sí, expresar en lógica de predicado los siguientes denunciados y mostrar expresiones que sean falsas y otras que sean verdaderas. Entonces, allí... ¡Batúl está aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.